Hola Yuzbel, es Marina, avisándote de Bill Curry Ford. Este es el Toyota Camry de 2013 que usted estaba interesado. Te voy a tomar un video corto para que vea el vehículo. Lo tenemos aquí, en el inventario. Este vehículo acaba de llegar. Tenemos que limpiarlo. Cuando usted venga esta tarde, este vehículo va a estar limpio. Pero este vehículo no tiene ningunos daños. Está bien bonito y lo han mantenido bien. Para que vea el vehículo, te veo esta tarde a las 6.